Desde hace unos años, las charcas de sal ubicadas a 60 kilómetros de la ciudad de Mérida, entre Telchac y Tzemul, han generado gran asombro de los visitantes que llegan a Yucatán. Se trata de un fenómeno natural que permite, a través del crustáceo artemia salina, el color rosa de la sal. Vive en la tierra desde hace más de 100 millones de años en charcas o lagos hipersalinos, que presentan betacarotenos que le dan ese color característico, el cual puede ser aprovechado como alimento para los flamencos. Don Francisco, un pescador de oficio también encargado de este espacio, nos dio un recorrido en el que explica que además de ser una fuente de empleo para ellos en la temporada de veda, es una actividad que ellos disfrutan al proteger diariamente una herencia de los antiguos mayas. Nosotros sabemos, los estudios que han hecho, este lugar tiene un promedio de 1200, 1300 años de fomentado, entonces cuando la gente viene y pregunta que si hay sal maya, nosotros decimos la sal maya si hay, porque la sal maya es ese lugar, hay sal en las coloradas, pero es sal de los yucatecos porque lo hizo los yucatecos. Dentro de este maravilloso lugar, no solamente está el espectacular color, sino también el trabajo de los 43 pescadores que protegen esta reserva natural. Antes de llegar a la cosecha, el proceso se lleva a cabo mediante la evaporación del agua. Lo de la rosa, el agua rosa es que se encuentra mucha concentración de caroteno, el caroteno es el color rojo. Conforme vaya quedando más claro el agua, es más concentración de sal y menos concentración de caroteno. Cuando vaya quedando más blanca el agua, es que ya se puede, ya está sazón, ya se puede cosechar la sal. La forma artesanal se mantiene hasta la fecha que se basa en una estaca de madera. Estas costras de sal son las que se supone que deben quedar sazón. Esas estacas allá las tienen puesto para que cuando baje el nivel del agua y se quede la areola, ya encima del agua, un centímetro, quiere decir que la sal ya está sazón, ya está lista para ser cosechada. Son alrededor de ocho meses de espera para la cosecha. Comparte que hoy es un sustento económico para los pescadores mientras permanecen fuera del mar. Podemos ganar hasta 300, 400, 500 pesos al día, el que se faja la chamba, es rentable, pero solamente son cuatro meses. Se dice que la necesidad de conservar los alimentos fue una manera para que los antiguos mayas construyeran las charcas de sal. Actualmente cada una de las 29 tiene una extensión en promedio de 150 metros de largo. Con imágenes de Daniel Ken para Vuelve a la Vida, Judit Díaz.